Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imaginaros que queréis mandar un... que me tenéis que mandar un vídeo, ¿vale? Me queréis mandar un vídeo de algo que habéis grabado que lo vais a tener que hacer. O un conjunto de fotos, lo que sea. El otro día estuvimos en el festival de Málaga y una amiga me mandó... me mandó 3 gigas de fotos, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Por dónde lo mando? ¿Lo subo al drive? Bueno, imaginaros que yo os voy a mandar en el tercer trimestre que me subáis todas las tareas, que tengáis una copia de seguridad de todas las tareas. Pues voy a hacer una copia de seguridad. ¿Dónde la podemos hacer? ¿Dónde la hacemos, la copia de seguridad? Para que yo las vea rápido. En el drive. Entonces, metéis en vuestro drive, creáis una carpeta que se llame... ¿Cómo se va a llamar la carpeta? Vuestra, de copia de seguridad. ¿Eh? ¿Cómo la llamo? Le voy a llamar nueva carpeta C y R, ¿vale? Computación y robótica. Y... Esto lo voy a pedir, voy a mirar lo que hay dentro. A ver si sois capaces de cada día hacer algo. Eh... Y ahora me queréis mandar, yo qué sé, pues... Quiero todos los archivos comprimidos. Yo no quiero que me subáis 70 archivos. Quiero un archivo comprimido. Yo lo descomprimo y lo voy mirando. ¿Vale? Entonces, lo de IA... Hay una carpeta. Por ejemplo... Eh... Hielo. Que eran fotos de hielo. ¿Cómo comprimo una carpeta? ¿Tenéis WinRar o no? ¿La habéis usado alguna vez? No. ¿No? Mírame, mírame. Botón derecho. No me sale. ¿Por qué no me sale? Aquí está. Añadir a hielo.rar. ¿Vale? No. ¿Qué ha pasado? Venga, otra vez. Ay, mírame, mírame. Bueno, lo hago otra vez. Busco la carpeta. Le doy al botón derecho. Añadir a hielo.rar. Se añaden todos los archivos que haya. Os metéis en el drive y subís la carpeta tal cual. ¿Vale? ¿Cómo me mandáis la carpeta? Ya se están subiendo los archivos aquí. ¿Cómo me mandáis la carpeta? Otra vez. ¿Cómo me mandáis la carpeta? Compartir. Si la encontráis. Aquí está. Botón derecho. Compartir. Pero yo no quiero que la compartáis con todo el mundo. ¿Vale? Yo quiero que la compartáis conmigo. Me podéis mandar un enlace o más fácil es. Ponéis mi dirección aquí. La voy a compartir con... Conmigo mismo. Que me va a decir. Que no, pues compartir contigo mismo. Ahí ponéis mi dirección. ¿Vale? Y restringido no. Me dais que lo pueda hacer. No, restringido, restringido. Me la compartís conmigo mismo. ¿Vale? Pero la podéis compartir también con toda la gente del instituto o con cualquier persona con el enlace. Qué susto. ¿Con quién la vais a compartir? Y lo podéis poner como lector solo que se la pueda descargar, pero no modificarla, comentarla o editarla. Es decir, puede borrar, eliminar. Me la compartís como lector y yo me la descargo. Le dais a hecho y a mí me llega un mensaje. Ha compartido contigo eso. Pues ya ha explicado tres cosas. Ya tiene esta idea.